nos encontramos en puerto banús hoy hemos venido a conocer el sake bueno el sake que la traducción realmente es bebida de alcohol pues hoy asistimos a una cata y es la primera cata que asisto de sake de esta bebida muy japonesa y que nos la va a mostrar aquí nuestro profesional que es además un gran costelero cantinello uno cuando como le guste llamarlo nicolás nos atiende ya con todo preparado para la cata buenas tardes qué tal elena buenas tardes bien en un principio porque yo vengo de un trabajo en un bar orientado a la fusión asiática y ahí empecé a descubrir todo este mundo de bebidas asiáticas y la gente surgió el interés y empecé a dar clases y empecé a dar catas empezaron a llamarme de empresas hasta que nada me convertí en un difusor de la cultura y en un consultor en bebidas asiáticas bueno fíjate que yo pensaba cuando probado el sake después de una comida pues siempre pensaba que no no había más que un tipo de saque y que es una bebida hecha de arroz como todo el mundo lo mejor tiene esa información pero que hay mucho más que hablar del sake no cuéntanos un poco en qué va a consistir esta cata y que vamos a degustar seguramente bien para empezar lo que hay que destacar que saque en verdad para los japoneses es la palabra alcohol o sea puede ser casi cualquier tipo de bebida lo que vamos a probar hoy es el fermentado de arroz que sería nihonshu o sea alcohol de japón y el término legal para los japoneses es seishu que sería un alcohol ligero entonces el el fermentado de arroz eso es nihonshu o seishu saque pues incluir también otras bebidas como el shoshu que es un destilado así que es un término más muy amplio o sea ese es el primer gran mito que vamos a desmitificar y vamos a empezar a informar a la gente correctamente no bueno la verdad que lo tienes todo preparado hemos dicho si me quieres explicar así en brevemente porque luego vamos a hacer la cata en qué has pensado qué tipo de bien lo que vamos a probar hoy van a ser los cuatro tipos principales de estilos de saque o bueno es que hay varios estilos principales pero vamos a probar lo que es saque yunmai que sólo puede contener arroz y agua y el koshi que es el hongo que se usa para para transformar azúcares complejas en simples entonces no puede tener agregados de otras cosas los saques de gamas tal vez más básicas pueden contener alcoholes de otras fuentes no tal vez alcoholes de caña de azúcar o del chochu y bueno son de menor calidad y más allá de eso la otra cosa que influye mucho en la calidad es el nivel de pulido que se le da al arroz entonces de ahí empezamos a subir cada vez más de grado hacia los premium o los ultra premium una de las preguntas que le hemos hablado antes y yo quiero también dar a conocer porque para las personas bueno pues que carecemos de esa información y a veces yo te decía bueno yo sé que solamente lo he tomado caliente y bueno es como aquí el vino tinto los vinos bueno no se toma nos toman frío porque lo estaría diciendo que no son de calidad ocurre esto con el saque bueno es algo muy muy similar en verdad hay hay diversos motivos y no todos son muy conocidos el motivo principal por el que se calienta en verdad es por las temperaturas en japón cuando hace frío lo calientan para para que no para contrarrestar un poco el efecto de la temperatura no hay otros motivos no tan conocidos el saque o sea al calentar también saques de no tan buena calidad se enmascaran muchos de sus defectos entonces algunos saques de mesa se calientan se sirven calientes porque si no son como demasiado ásperos no para así decirlos y el tercer motivo es un motivo más bien cultural y es el tema de las energías en japón ellos creen en el ki no entonces el o el chi para los chinos que el saque o sea el calor en el saque ayudaría a hacer circular estas energías ese es otro motivo por el por el que se calienta corte costelero ese hay muchas formas de combinarlo esta bebida se pueden hacer costeles creativos con ellos exacto sí 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 hay tienen muchos usos para coctelería ahora esto es al igual que bebidas destiladas que ya las bebidas de mayor calidad son para tomarlo solo digamos este estos saques de aquí que son premium y ultra premium no los mezclaría tanto pero con esto se puede hacer buena coctelería sí sí yo hago de hecho 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 la carta para la embajada de japón para los festejos del del natalicio del emperador en buenos aires hecho la carta y de coctelería para el evento y bueno utilizábamos tanto saques como como 8 y un mes que son otras bebidas típicas de japón tanto el saque como el chocho son las bebidas nacionales de japón es la bebida nacional de japón así que bueno eso es otro dato de interés para para la gente muchísimo y bueno esta es la primera cata de saque que se organiza aquí o se ha hecho antes bien no lo que he hecho esta es la primera que hago digamos para gente especializada y lo que hacemos es abiertas al público hay unas experiencias de airbnb que cualquiera puede reservar y se realiza la cata personalizada además no exacto exactamente o para muchas veces gente de la industria o profesionales de gastronómicos que quieren probar interiorizarse informarse ahí les preparamos una cata especial para ellos ahí tienes una página web para que veamos fechas o podamos contactar contigo en el lugar con el sitio bueno en verdad voy a mixolos y como bar tiene su página web que es mi solo lo encuentran en mixolos y banús está el instagram mixolos y banús y además a mí pueden contactarme por instagram que mi instagram es un número 7 y 6 bartender en inglés 7 6 bartender que es bartender de los 7 mares eso viene de que he trabajado muchos años en cruceros entonces de ahí viene pongo muchas cosas no sólo de coctelería sino sobre viajes así que bueno y también bueno luego les paso mi contacto para que lo puedan difundir o mi número si alguno está interesado más allá de eso si escriben a mixology tal vez no me escriban a mí directamente pero los van a poner en contacto conmigo sí sí horario tiene esta apertura los horarios que estamos manejando actualmente son de miércoles a domingos o sea miércoles y domingos desde las 6 de la tarde a la una y en verdad los 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 viernes y sábados hasta las 3 am pero el horario ahora en verano se va a extender más probablemente y se empiece a abrir también lunes y martes si esto vayan chequeando en las páginas que van a tener información parece que empecemos con la cata y ahora ya comenzamos y muchas gracias y estamos deseando probarlo y que bueno como son las letras no podemos leer lo que pone si quiere leernos lo que lo que dice en cada botella es básicamente está el nombre del saque bueno esto es importante de 6 que esto es esto es en verdad el término del fermento de arroz que que es el nombre legal 6 y aquí normalmente está el nombre del saque o la empresa este es que caigan que es de la destilería atacara este ya les digo y este es de este es de este es un daishin yo este es el estilo de saque aquí el nombre está en español y por aquí acá está seis nuevamente que es lo que dice saque y este es de lo distribuye choya que es una empresa que hace un mes pero la la destilería es jocán de este saque así que ya hemos conocido un poquito más y bueno quiero mencionar algo que es bastante importante también hoy vamos a probar un saque de una destilería española va otra cosa otro detalle más es que no se llaman destilerías porque no destilan nada a las digo destilerías a veces como para que la gente lo comprenda pero se les llama cura en verdad cura vendría a ser la fábrica del saque ok y tenemos en españa dos curas no sé si lo sabían que existen dos curas españolas esta es la más antigua y que ya se ha hecho algo de renombre que se llama kencho y está produciendo cuatro estilos de saque lo bueno de esto es que nos llegan estilos de saque que tal vez no llegarían fácilmente a españa porque este es por ejemplo es un saque sin filtrar y tienen vida tiempo de vida más corto entonces bueno kencho podemos probar un migori gracias a kencho la otra destilería se llama seda líquida es de un español bastante conocido dentro del mundo del saque ahora les dejo los datos dentro de un rato los datos completos así que bueno ya vamos comenzando gracias a ti